Lo cierto es que en estos días se ha visto que el edificio se encuentra en un estado de abandono muy importante y bueno, hay lugares con serio grado de que se desmoronen las losas y demás, lo cual sería necesario en nuestro criterio que hasta tanto eso acontezca, se coloque la cartelería adecuada y se adopten las medidas necesarias de seguridad a efectos de evitar mayores inconvenientes o por lo menos un inconveniente que podamos lamentar. Por tal razón, este proyecto de minuta de comunicación, reitero, además de conocer la propuesta del Departamento Ejecutivo al respecto, solicita que se informe cuáles son los seguros contratados, la vigencia de las pólizas, las coberturas, las compañías de seguro que estarían cubriendo cualquier eventual daño, de manera tal de que realmente la Municipalidad de Necochea esté cubierta en caso de que algún acontecimiento desvalioso pudiera ocurrir en el lugar.